Gracias a todos los que habéis venido, participantes, público y algunos que venís de muy lejos, con lo cual el agradecimiento tiene que ser por partida doble. Damos la bienvenida también a las personas que a la distancia nos siguen desde el streaming directo, desde el canal, desde la web del Ministerio de Cultura, tanto aquí en España como en Europa. Buenos días, gracias a todos los que habéis venido, participantes, público y damos gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Soria por acogernos tan amablemente en esta maravilla sociedad y en este magnífico Palacio de la Audiencia de la Ciudad. Y yo sin más le voy a dar la palabra, porque vamos ya un poquito mal de tiempo, a mi directora, Adriana, Adriana Moscoso del Prado, que es la directora general de Industrias Culturales y de Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Muchas gracias, Benito. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera edición del foro Cultura y Ruralidades. No puedo empezar más que dando las gracias al alcalde por acogernos en este precioso palacio y en esta bonita ciudad y por habernos ayudado a llegar hasta aquí hoy con un aforo y un programa que creo que están mostrando el interés por los temas que vamos a discutir hoy todos aquí. También quiero dar la bienvenida especial al director del Comisionado de Gobierno frente al Reto Demográfico y a la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León. Y, como no, a todos vosotros que venís de toda España y no solamente, también de otras regiones de Europa que hacen que este foro también adquiera una dimensión internacional. Y también a todos aquellos que nos estáis siguiendo por streaming y que muestra nuevamente el interés que estas cuestiones relativas al territorio, a la cultura, está cobrando no solamente en España, sino como veremos a lo largo de la programación en muchas otras regiones de nuestra Europa. Bueno, pues el foro Cultura y Ruralidades que nos reúne hoy aquí forma parte de un programa más vasto del Ministerio de Cultura y Deporte de la Dirección General de Industrias Culturales y de Cooperación, que es el programa Cultura y Ciudadanía y que cumple un objetivo, persigue un objetivo principal que es promover la participación ciudadana en la cultura. Una cultura que creemos y que queremos que esté centrada en las personas, que sea de acceso universal, que persiga una dimensión social, que sea diversa, que sea inclusiva, que sea crítica y que tenga capacidad transformadora de nuestras vidas y de nuestras sociedades. Y este es el objetivo principal, diría yo, de este foro. Dentro de Cultura y Ciudadanía tenemos, como decía, varias líneas de trabajo y entre ellas esta Cultura y Ruralidad, en el marco de la cual desarrollamos este foro, esta tercera edición del foro de Cultura y Ruralidades, que hemos querido centrar esta vez en un decálogo de objetivos y que perseguimos cumplir aquí de la mano de todos vosotros y que os voy a resumir ahora mismo. El primero sería avanzar en el pleno ejercicio de los derechos culturales y la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura con independencia del territorio en el que vivamos cada uno de nosotros, del lugar de residencia en el que desarrollamos nuestra vida. La segunda, promover la investigación, la reflexión, el debate sobre el papel que debería tener hoy la cultura en nuestros pueblos. La tercera, la puesta en valor de la importancia de la cultura para reforzar la vinculación emocional y afectiva con el territorio. Cuarto, la profundización del potencial de la cultura como vector para inducir dinámicas de transformación social, económica y demográfica, así como para la sostenibilidad medioambiental. El quinto, dinamizar la economía local y territorial, reivindicando la importancia de la cultura en el desarrollo personal y colectivo, mejorando la calidad de vida de las poblaciones rurales. Sexto, afirmar el papel central que ostenta la política cultural en las estrategias de desarrollo y equilibrio territorial. Séptimo, enriquecer los procesos de participación social y los mecanismos de gobernanza a través de la cultura. Séptimo, dar visibilidad a los ejemplos de buenas prácticas y fomentar la innovación en la gestión cultural aplicada al territorio. Tendremos muchos ejemplos de buenas prácticas a lo largo de estos dos días. Y noveno, impulsar la complicidad de restos de administraciones públicas y agentes territoriales. De este decálogo se pueden extraer dos ideas principales, dos vectores, dos políticas que están presentes, dos cuestiones que están presentes en todos ellos y que son de absoluta actualidad y de absoluta preocupación para las sociedades actuales. Una es la cuestión del reto demográfico y otra es la cuestión medioambiental. Por lo tanto, se trata ni más ni menos que desde la política y la acción cultural ver cómo podemos responder, cómo podemos plantear soluciones a todos estos dos principales retos y problemáticas que nos interpelan todos los días en la sociedad actual. De esto vamos a hablar en profundidad en este foro y para ello vamos a tener expertos de todos los rincones de este país y con unas sólidas trayectorias y experiencias que compartir. Con este objetivo hemos querido también que creciera el foro. Obviamente es la tercera edición y somos más ambiciosos y queremos llegar más lejos y, por lo tanto, hemos crecido también en la planificación en base a tres ideas fundamentales. Hemos incorporado la ciudad al debate. Creemos que pensar en medio rural también hay que hacerlo desde una óptica más amplia y de ahí también que Soria sea un lugar ideal para ello. Queremos también pasar de vincular lo rural no solamente a cuestiones meramente territoriales y físicas, sino también plantearlo como un discurso cultural más amplio, instalándonos en la conciencia colectiva la necesidad de incorporar esas cuestiones relativas a la crisis medioambiental desde la perspectiva de lo rural. Y, en tercer lugar, dar un gran salto internacional, ya lo he mencionado, para situar el debate a escala europea. Este es el momento ideal para ello. Acabamos de renovar nuestras instituciones europeas, se abre un nuevo periodo para la Comisión Europea, para el Parlamento, y debemos estar ahí planteando la relevancia de abordar el reto de la despoblación y el reto medioambiental desde las instituciones europeas. Para ello tenemos ejemplos de buenas prácticas, de proyectos que están funcionando en Reino Unido, en Irlanda, en Laponia, en Italia, en Francia y en Portugal. Bienvenidos sean todos aquí hoy. Y, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, Benito, porque tenemos que escuchar a todos los demás. No me queda más que animaros a que nos ayudéis a que este debate sea lo más fructífero posible y a que tengamos todos en presente que la cultura puede servir de manera sustancial al cambio de nuestras sociedades, a la mejora y a la búsqueda de soluciones para los retos de nuestra sociedad actual. Muchas gracias a todos y buen provecho de estos dos días. Pues muchísimas gracias, Adriana. Tiene a continuación la palabra Ignacio Molina, que es el director del Comisionado del Gobierno frente al reto demográfico del Ministerio de Presidencia. Ignacio. Muchas gracias. En primer lugar, evidentemente, quiero agradecer a Adriana, a la Dirección General de Industrias Culturales, la invitación a participar en este foro. Cultura y ruralidad forman parte del corazón del reto demográfico y del comisionado. Evidentemente, también agradecer a Carlos, al Ayuntamiento de Soria, por la invitación y la acogida. Siempre para mí es un placer personal y familiar, porque de aquí provengo, entonces me encanta venir a Soria. Y, por supuesto, también a la Junta de Castilla y León, que en estos caminos siempre nos ha acompañado también en el reto demográfico. Evidentemente, este foro es para nosotros un elemento que nos ha ayudado también al trabajo de estos últimos diez meses. Las reflexiones culturales, las reflexiones sobre cómo entender la cultura y el medio rural, y muy interesante ese cambio de cultura y ruralidades, porque el medio rural es tan complejo que merece esa dimensión plural, pues para nosotros ha sido muy importante, porque nos ayuda a entender el reto demográfico desde la transversalidad. La transversalidad para nosotros ha sido fundamental desde un punto de vista territorial. El reto demográfico lo tenemos que separar de una cuestión de despoblación rural frente a concentración urbana. La despoblación es algo mucho más complejo y las ciudades son algo mucho más complejos, pero, como se dicen en las conclusiones de foros anteriores, esto solo tiene futuro desde la hibridación. Lo rural y lo urbano no dejan de ser realidades idénticas, realidades compuestas, y las respuestas las tendremos que encontrar en lo urbano y en lo ciudadano. Y también, evidentemente, una transversalidad funcional, porque cuando hablamos de reto demográfico no hablamos tanto de territorios como de personas, y no de personas, de derechos de las personas en el territorio. Lo ha dicho antes Adriana, esto es una cuestión de que las personas tengan derechos de todo tipo, también derechos al acceso a la cultura, vivan donde vivan, tengan la edad que tengan. Por eso para nosotros es tan importante estos foros en los que estas reflexiones quedan claras, se avanza, no se vienen siempre a llegar a los lugares repetidos o a los lugares comunes. Y en el trabajo del reto demográfico, a la hora de poner en marcha la estrategia nacional y de poder aprobar en marzo las directrices generales de esa estrategia, la cultura ha estado presente en el proceso de reflexión y diagnóstico, en los objetivos y las líneas de acción de esa estrategia y también en las medidas. Nos ha acompañado la cultura en esos tres procesos. Y podemos centrarnos en tres cuestiones muy sencillas para esta presentación. Lo primero, y ya se ha dicho aquí, tenemos que poner el foco en el acceso a la cultura como un elemento básico para afrontar el reto demográfico. Sin cultura en el territorio no hay forma de afrontar ese reto demográfico. Tenemos que garantizar que la densidad de población o el número de habitantes no sea un indicador de calidad de vida. Tenemos que asegurarnos que la oferta cultural en el territorio, adaptada a sus condiciones, evidentemente, garantice una igualdad de oportunidades para la población local. Tengan la edad que tengan y vivan donde vivan. Y, en segundo lugar, y también es muy importante, y en esto el foro yo creo que es muy relevante, tenemos que seguir trabajando en un nuevo relato cultural del territorio. No del territorio rural, del territorio en conjunto, aunque especialmente del medio rural. Lo hablamos muchas veces, pero es verdad que tenemos que seguir trabajando en cambiar la visión negativa de la ruralidad. imaginarios colectivos que se han ido creando durante décadas, que hacen que lo rural sea vinculado al fracaso, mientras lo urbano al éxito, y que no fue casual, sino que fue un mecanismo para idealizar la vida y la cultura urbana. Bueno, pues sobre eso tenemos que seguir trabajando. Y no se trata ahora de crear un imaginario inexistente de una vida rural idílica, de una Arcadia inexistente, sino sobre todo vincularlo a cuestiones tan existentes y tan reales como la identidad comunitaria, como el arraigo al lugar, como las posibilidades reales de desarrollar proyectos profesionales o familiares en el territorio que permiten transformar ese territorio desde paradigmas más sostenibles. Esta sostenibilidad para nosotros es muy importante. No se trata de oponer lo urbano y lo rural, sino que tenemos que vincularlos. Aquí en Soria esto lo tienen clarísimo. Hay que trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 dice que tenemos que generar un nuevo contrato social de lo urbano y lo rural, que implica cambios culturales, cambios de valores, cambios de paradigmas. Y por eso, evidentemente, en la Estrategia Nacional, uno de los siete objetivos transversales es la cultura y el cambio cultural. No es una cosa añadida ni una cosa final, es una cosa transversal desde el principio. Y, en tercer lugar, la tercera cuestión que para nosotros es muy importante. La cultura también es un elemento para la revitalización económica y social de los territorios rurales. Los pueblos, las áreas rurales, los ámbitos en riesgo demográfico, tienen infraestructuras, tienen equipamientos que pueden ayudar a la dinamización cultural. Pero lo que todavía es más importante, hay todo un sector de actividad cultural en estos territorios. Un sector que no es tan importante por su dimensión, no es tan importante, es decir, no se puede comparar quizás con toda la cultura de los territorios rurales, de las áreas urbanas, pero sí es importante por su dinamismo. Aquí tenemos muchos de esos ejemplos, en el programa se ven, y por su vinculación a las comunidades locales. Hay que apoyar la cultura local a través de la coordinación de todas las administraciones, promoviendo una mejor coordinación público-privada, fomentando nuevos modelos. Hay que ser innovadores, que eso va a permitir a las áreas rurales y a los territorios reforzar autonomía, identidad, autoestima, la resiliencia que tan de moda está. Yo creo que el futuro del territorio no pasa por añorar un medio rural que nunca existió, ni por renunciar a la mitad del territorio porque no sirve en modelos de globalización, sino todo lo contrario. Lo que se trata precisamente es de aprovechar la inteligencia compartida, la inteligencia participativa, trabajar por la lucha real de la igualdad de las personas en el territorio y comprometernos también por las generaciones que vienen. Desde ahí es donde el medio rural y el reto demográfico tendrá que trabajar, no tanto de lo que pudo haber sido y no fue, sino de lo que podemos conseguir con lo que tenemos, que es mucho más de lo que normalmente nos imaginamos. Muchas gracias, Ignacio. Desde el Ministerio de Cultura estamos empujando mucho, mucho para que la cultura, de una vez por todas, esté absolutamente presente en este tipo de estrategias y una cultura que nos identifique únicamente con el patrimonio cultural. Se ha dicho aquí que la cultura o la sociedad son personas más que a veces bienes materiales y creo que la idea es trabajar en esa dirección. Continuamos con la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho. Mar. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a Soria, bienvenidos a Castilla y León. Este foro se celebra en su tercera edición, de nuevo en Castilla y León, ya en la primera edición y quiero agradecer por ello a la Dirección General de Industrias Culturales el hecho de que tome nuestra comunidad autónoma como referencia y como lugar para celebración de estos debates que ponen el foco en algo que ya el propio título del foro da la llave para muchas soluciones en esa ruralidad a través de la cultura. Y, en ese sentido, Castilla y León cumplen también esas dos premisas de una manera esencial. Por una parte, en el hecho patrimonial, en el hecho cultural que tanto nos caracteriza como comunidad autónoma y también en ese otro ámbito de la ruralidad que ocupa una buena parte de nuestro territorio y de nuestra población. Y, en ese sentido, se van a repasar aquí muchos casos de buenas prácticas para llevar a la reflexión. Y, en esta ocasión, además, me parece un acierto que no solamente sean las locales, que también van a estar, las regionales, sino nacionales e internacionales, lo cual le da una nueva vertiente a la reflexión de este foro. Y, abriendo fuego con esas buenas prácticas, y sin ánimo de ser exhaustiva, sino más bien rápida, quiero hacer un repaso por algunas, precisamente, de esas buenas prácticas en Castilla y León, donde la cultura se muestra, precisamente, como un eje vertebrador del territorio, como un eje de cohesión social por una parte y de cohesión territorial por otra, en distintos ámbitos. Por poner varios ejemplos, en el ámbito del fomento a la lectura, la extensión de ese fomento a la lectura al entorno rural es muy amplia. Dentro del sistema de bibliotecas de Castilla y León hay 261 bibliotecas en entornos rurales. Castilla y León cuenta con 30 bibliobuses, del total de 80 bibliobuses a nivel nacional, que recorren más de 1.700 municipios a los que prestan servicio. Y, además, esa llegada al ámbito rural se realiza no solo con esa presencia física de libros, sino también con un despliegue de actividades culturales y, por otra parte, ligando lo urbano con lo rural y haciéndolo, además, a través de la innovación y de lo digital, que será, seguramente, una de las claves que también se pongan aquí de manifiesto a lo largo de estos dos días, a través del préstamo de libro electrónico y de toda otra serie de circunstancias innovadoras que pretenden no solo fomentar la lectura, sino muchas prácticas ligadas a ella en el ámbito rural. En el entorno, por ejemplo, de las artes escénicas, el programa de circuitos escénicos lleva programación estable a 90 teatros de localidades de menos de 10.000 habitantes, en Castilla y León. Asimismo, el programa La Carta tiene programación estable de exposiciones en más de un centenar de municipios o programas como Ciclos de Cine, que, por una parte, fomentan la creación audiovisual en Castilla y León, especialmente de cortometrajes, tienen una media de unas 800 proyecciones en pequeñas poblaciones a lo largo del año. Junto a todo ello, también hay programas no solo para llevar la cultura al medio rural, sino para generar entornos creativos en el medio rural, para despertar en esos entornos la capacidad creativa de sus habitantes, especialmente de niños y jóvenes. Y así, el programa Artistea, el año pasado, llegó a más de 30.000 personas en pequeñas localidades para potenciar esa capacidad creativa. Los festivales, que son uno de los ejemplos habituales también, dentro de pequeñas localidades que dinamizan de una manera especial, tienen su espacio. En Castilla y León hay medio centenar de festivales que se apoyan dentro de esos pequeños entornos. Quiero destacar uno de ellos porque su director está aquí, es un asiduo de estos foros. Además, el Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castro Ponce, una localidad de menos de 100 habitantes de la provincia de Valladolid, que sufre un revulsivo espectacular gracias a este festival, no solo los días que se celebra, sino también a lo largo de todo el año. Y, asimismo, quiero poner un último ejemplo vinculado a la Orquesta Sinfónica de Castilleleo, que es una habitual en este Palacio de la Audiencia, en el maravilloso otoño musical soriano, al que también os invitamos a que asistáis. Y esta Orquesta Sinfónica de Castilla y León es uno de los elementos también de vertebración en nuestro territorio, con presencia, algo que no es habitual en las orquestas sinfónicas, en los entornos rurales, a través de programas de Oscil en el Camino de Santiago, tocando en pequeñas localidades a lo largo de la Ruta Jacobea, de Navidades sinfónicas, con conciertos también en el ámbito rural, o de un abono de proximidad, por el cual 1.240 personas esta temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León llegan en autobús desde entornos rurales al Centro Cultural Miguel de Libes para disfrutar de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Son algunos ejemplos de cómo Castilla y León conecta esas dos premisas de este foro, la cultura y la ruralidad. Y, bueno, pues serán muchos más los que se escuchen de Soria, de Castilla y León y de otros ámbitos en estos días, para los que deseo que este foro sea muy propicio a todos los que asisten. Sin duda alguna, el programa es muy apetecible y, de nuevo, felicito por ello a la Dirección General por el trabajo realizado. Muchas gracias. Pues muchas gracias y a continuación y para finalizar, le damos la palabra al alcalde de Soria que tan amablemente y tan cortesmente nos ha acogido. Carlos. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible porque vamos justitos de tiempo y, en primer lugar, para darle la bienvenida a todos ustedes que han querido acercarse a Soria para poder reflexionar sobre las realidades, que son las realidades de los entornos rurales, que tienen que buscar el equilibrio con lo urbano para poder desarrollar un proyecto social, de sociedad individual, personal, de oportunidades en un futuro que, desde luego, tenemos que pintar de verde esperanza si nos aplicamos sobre temáticas como la que participa en este foro. Así que, bienvenidos. Ojalá puedan disfrutar no solamente de estas jornadas, sino también, aunque el clima hoy no nos acompaña mucho, del paisaje y el paisanaje soriano que cantaba Antonio Machado. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias al Ministerio de Cultura porque, una vez más, ha puesto el foco en la ciudad de Soria, en las problemáticas que tenemos, entornos como el soriano, ciudades pequeñas y medianas con escasa población y que ha querido sumarse, además, desde una perspectiva también del reto demográfico con Ignacio. Así que, muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Marc, siempre aquí. Muchas gracias, Ignacio, por estar hoy aquí también para poder hablar de todo esto. Yo, según estaba escuchándoos, me acordaba constantemente de una frase de un paisano nuestro, que es Julián San del Río, profesor de Ginés de los Ríos, precursor de la institución libre de enseñanza, en el que aplicaba siempre la frase de que la educación nos hará libres. La educación ampliada al conocimiento, ampliada a la cultura, es lo que hace libre a una sociedad y te hace libre a una persona de forma individual en un pleno desarrollo íntegro como persona. Y, por tanto, sin el acceso a la cultura, sin la oportunidad de poder tener un acceso a la educación, al conocimiento, a la cultura, es muy difícil desarrollar una sociedad en plenitud. Y, por tanto, necesitamos entender la cultura como una política pública, con mayúsculas, sobre todo para aquellos territorios en los que, lamentablemente, en nuestro caso, peso demográfico no tenemos ni tan siquiera la capacidad para que la iniciativa privada cultural pueda poder llegar a estas zonas. Por tanto, solamente mediante políticas públicas, estrategias planificadas, coordinadas a distintos niveles de la administración, podemos llegar a ese acceso a la cultura, a esa democratización de la cultura como concepto universal de la misma para poder desarrollar sociedades más libres, más justas y más igualitarias. Y de eso va este foro, de eso va precisamente ese pilar básico que ha nombrado Ignacio del Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 con la cultura como uno de los ejes básicos transversales para poder desarrollar un modelo distinto de sociedad en la que todos tengamos una igualdad de oportunidades independientemente de donde residamos. Y eso creo que es muy importante. El acceso a la cultura universal y la preocupación de la aplicación de políticas públicas coordinadas para que ese acceso a la cultura sea real. Pero luego tenemos otros dos pilares que creo que también son importantes y que seguramente van a salir en este foro. El pilar de la conservación de ese patrimonio inmaterial cultural que tiene este país que es muy rico, que es muy diverso, que es muy plural y que la pérdida de los entornos rurales también hace que se pierda ese patrimonio cultural en muchos aspectos. Por tanto, acceso a la cultura y conservación de nuestro rico patrimonio histórico y cultural es una de las políticas públicas claras, básicas, que contiene la estrategia. Y después un tercero, que para mí también es clave, si queremos generar un modelo de desarrollo distinto, la cultura como motor económico. Creo que es absolutamente claro y si analizas iniciativas que se están desarrollando en distintos puntos de Europa, en distintos puntos de este país, yo me fijo mucho en el modelo del País Vasco, que está viendo una clarísima apuesta de inversión y de poner el foco en la cultura como motor de desarrollo económico real del territorio, es uno de los pilares también a tener en cuenta en esa estrategia que tenemos que desarrollar como política pública. Y de eso también tenemos que hablar a lo largo de todo el día de hoy. Por tanto, poco más. Que ojalá de estas jornadas pueda salir un buen plantel de ideas, de propuestas, de sugerencias, pero sobre todo que no perdamos la perspectiva. Que tenemos que intentar ponernos de acuerdo en generar una planificación y una estrategia que por escrito pueda ser evaluada, pueda rendir cuentas en un futuro y nos marque muy claro el objetivo último del desarrollo de la acción pública. Sin una planificación estratégica, sin una hoja de ruta clara, será muy difícil hacer una evaluación posterior y una rendición de cuentas que hará la ciudadanía. Y por eso yo soy mucho de las institucionalizaciones de los procesos para poder llegar al final de los mandatos, al final de las legislaturas, con una puesta encima de la mesa de lo que has hecho, de lo que has intentado conseguir y lo que se ha quedado por el camino para que hagan quien venga detrás. Esa es la perspectiva con la que tenemos que trabajar y por eso yo hoy estoy muy satisfecho, muy agradecido de que todos ustedes hayan querido estar en Soria y que desde Soria podamos hablar de la problemática y como país tenemos que enfrentar, que es el reto demográfico y es la democratización de la cultura como política pública con mayúsculas, como he dicho al principio. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.